Van Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Vamos de inmediato a comenzar Elías porque como decía el programa aquel, el tiempo es oro. Oro, la vecina Begoña Oson le plantea a micondominio.com y El Solidario de la Televisión. Elegimos para la Junta de Condominio a un vecino que no ha presentado la titularidad desde el 15 de mayo. Te preguntan Elías, ¿qué debemos hacer? Sí, Begoña, ya ustedes procedieron a hacer esa elección, por eso es que siempre recomendamos que haya un coordinador o una comisión del tema electoral que certifique previamente, cuando ya sabemos que algún vecino, Juancho, Elías, que se van a postular, que certifique la titularidad. Eso se hace una sola vez en el edificio, se certifica la titularidad de todos los vecinos que bajan o que son consultados o que participan para hacerle las cartas consultas, para que vayan a las asambleas o para que se postulen. Y viene un nuevo vecino y un nuevo copropietario y simplemente se certifica él. En este caso, el vecino no puede pertenecer legalmente a la Junta de Condominio. Él puede ayudar, él puede colaborar, él puede cooperar en cualquier rol, pero miembro de la Junta, Begoña, no puede ser, porque la Ley de Propiedad Horizontal, en su artículo 18, es muy enfática. Habla de que serán tres principales, tres suplentes y que todos deben ser copropietarios. Y esto tiene que estar certificado. ¿Qué te recomiendo hacer? Bueno, hablar con el vecino, decirle, bueno, en el momento en que usted presente su documento, usted podrá postularse en una siguiente asamblea. Hemos esperado un tiempo prudencial, no ha ocurrido y ustedes procedan rápidamente por carta consulta a ver qué vecino quiere ocupar esa posición. No es necesario hacer una asamblea, pueden designarlo, pueden elegirlo vía carta consulta. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.